No sabes tú, pedazo de mi vida, lo que es sufrir por un amor verdad Llevo sangrando aún la herida que me ha causado mujer con tu crueldad Un juego fue, no más nuestro romance, y el jugador debe saber perder Sé que la suerte me fue adversa, porque confieso que de ti me enamoré Pero no importa, ni espero la revancha, porque con otro igual has de pagar Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestros actos por igual Todo en la vida es como una ruleta, en donde juegan el hombre y la mujer Unos con suerte y otros con reveses, jugué contigo y ya ves que se perdió No sabes tú, pedazo de mi vida, lo que es sufrir por un amor verdad Llevo sangrando aún la herida que me ha causado mujer con tu crueldad Un juego fue, no más nuestro romance, y el jugador debe saber perder Sé que la suerte me fue adversa, porque confieso que de ti me enamoré Pero no importa, ni espero la revancha, porque con otro igual has de pagar Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestros actos por igual Todo en la vida es como una ruleta, en donde juegan el hombre y la mujer Unos con suerte y otros con reveses, jugué contigo y ya ves que se perdió Cuando vengo a Maracaibo Y me pongo a recordar Viejos tiempos del milagro, Santa Rosa y el empedrado Sabaneta y las veritas, tierra negra y la pomona Bellavita y la delicia, los aticos y Santa Cruz Maracaibo, Maracaibo, aunque lejos yo te sienta No hay momento de mi vida que no esté pensando en ti En el verde de tus campos, el azul que hay en tu cielo Y en el lago que me baña, desde el día en que nací Y por eso Maracaibo, tres regalos yo te traigo Tres regalos que guardaba para ti, mi corazón Mi alegría de Zuliano, la franqueza de mi mano Y el saludo de un hermano, Maracaibo de mi amor Y por eso Maracaibo, tres regalos yo te traigo Tres regalos que guardaba para ti, mi corazón Mi alegría de Zuliano, la franqueza de mi mano Y el saludo de un hermano, Maracaibo de mi amor Tú tienes una forma de querer, un poco extraña No puedo acostumbrarme a tu manera Yo sé que vas a continuar Y no lo puedo remediar Has de seguir tu vida Pero a mí me da igual Harás lo que tú quieras, ya lo sé Te dejaré tranquila, dulce día Y nunca más mi vida Me acordaré de ti Tú tienes una forma de querer, un poco extraña No puedo acostumbrarme a tu manera Yo sé que vas a continuar Y no lo puedo remediar Y no lo puedo remediar Y no lo puedo remediar Has de seguir tu vida Pero a mí me da igual Pero a mí me da igual Harás lo que tú quieras, ya lo sé Te dejaré tranquila, dulce día Y nunca más mi vida Me acordaré de ti Tú tienes una forma de querer, un poco extraña Por eso tengo desconfianza de ti Perdóname, perdóname Todo lo malo que fui Aquí estoy arrepentido Por lo que te hice sufrir Hoy vuelvo a ti Sin condición Al ver mi equivocación Sé que también yo te quiero Y que ya no puedo vivir sin tu amor No te imaginas cuánto he sufrido Te extraño mucho, mi dulce amor Sé que merezco este cruel castigo Pago con sangre, mi injusto errar Hoy vuelvo a ti Sin condición Al ver mi equivocación Sé que también yo te quiero Y que ya no puedo vivir sin tu amor Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Todo lo malo que fui Aquí estoy arrepentido Aquí estoy arrepentido Perdóname, perdóname, perdóname Pago con sangre, mi injusto errar Pago con sangre, mi injusto errar Hoy vuelvo a ti Sin condición Al ver mi equivocación Sé que también yo te quiero Y que ya no puedo vivir sin tu amor Un domingo en la mañana Una barca chiquitita Trajo de España a la Habana Al abuelo de mi hija Y desde entonces se unieron En un abrazo de hermano La franqueza del gallego La alegría del cubano Emilita, la de Cuba Emilita, la de España Cuando tu pan pasa y bulla De Galicia hasta La Habana Si Goya te hubiera visto De Goya fueras la maga Pero para el guajirito Eres la maga cubana Desde Santiago a La Habana De Baradero a Guanago No hay gallega más cubana Que milita La de Dago Dios bendiga la mañana En que una barca chiquita Trajo de España a la Habana Al abuelo De milita 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 Llegó la niña gitana, llegó la niña morena La vi bailando descalza y fue cambiando mi vida entera Oí cantar a la luna y vi bailar a una estrella Con un sonar de guitarra, con un repite de castañuela Gitana de Andalucía, de labio, colar de amapola Me embruja con tu alegría y con tu gracia española Llegó la niña gitana, llegó la niña morena Yo la sigo buscando en cada nota de mi canción ¡Olé niña, vamos a ver cómo doy bien! Gitana de Andalucía, de labio, colar de amapola Me embruja con tu alegría y con tu gracia española Llegó la niña gitana, llegó la niña morena Yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella Locura, es mi locura Cuando pienso en tu amor, cuando estás junto a mí Y tú me besas Es algo que me enloquece Te devora mi ser Y es tan grande el placer Que niña queja Locura Por no estar a tu lado Y yo vivo amargado Por no tenerte a ti Quisiera Quisiera En lugar de adorarte De llegar a la muerte Y dejar de sufrir Locura Es mi locura Cuando pienso en tu amor, cuando estás junto a mí Y tú me besas Y tú me besas Es algo Que me enloquece Que devora mi ser Y es tan grande el placer Que niña queja Locura Por no estar a tu lado Y yo vivo amargado Y yo vivo amargado Por no tenerte a ti Quisiera En lugar de adorarte De llegar a la muerte Y dejar de sufrir Por no tenerte a ti Por no tenerte a ti No te olvidarás jamás Del amor que te di Aunque quieras olvidar Imposible será Porque yo soy para ti Todo un mundo de pasión No te olvidarás jamás Aunque quieras mentir Aunque mil amores tengas Sedienta estarás Del amor que yo te di Que será tu maldición Porque llevas sobre ti Lágrimas de mi dolor Te arrastrará indiferente Hasta hacerme morir No te olvidarás jamás No te olvidarás jamás Aunque quieras mentir Aunque mil amores tengas Sedienta estarás Sedienta estarás Del amor que yo te di Que será tu maldición Porque llevas sobre ti Lágrimas de mi dolor Te arrastrará indiferente Hasta hacerme morir En las tinieblas de mis noches No te olvidarás Brilló una estrella Y a mi vida envuelta En bruma la lento Una esperanza Es que he mirado en tus pupilas Es que he mirado en tus pupilas El sol de mis mañanas Y han despertado en mi las ansias De estar junto a tu alma Yo no quisiera Que esas tinieblas vuelvan Ven con tus besos A mitigar mis penas En nuestras almas Vivirá el madrigal Que yo he anhelado Y calmar esas ansias locas De soñar Siempre a tu lado ¡Gracias! 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 Yo no quisiera Que esas tinieblas Que esas tinieblas vuelvan Ven con tus besos A mitigar mis penas En nuestras almas En nuestras almas Vivirá el madrigal Que yo he anhelado Y calmar esas ansias locas De soñar Siempre a tu lado Por que me miras así Como queriendo Descubrir un secreto Por que no vienes a mi Por que no vienes a mi Si es que tu alma Te lo esta pidiendo Tus ojos quieren hablar Para decirme Que estas padeciendo No mates tu corazón No mates tu corazón Ven, te lo ruego Mi amor Que yo estoy sufriendo Ven que te espero Mi amor No sufras más Quiero tus labios besar Para soñar Y entre tus brazos Y entre tus brazos calmar Esta ansiedad Que para siempre será Felicidad Por que me miras así Como queriendo Descubrir un secreto Por que no vienes a mi Si es que tu alma Te lo esta pidiendo Tus ojos quieren hablar Para decirme Que estas padeciendo No mates tu corazón Ven, te lo ruego Mi amor Que yo estoy sufriendo Ven que te espero Mi amor No sufras más Quiero tus labios besar Para soñar Y entre tus brazos calmar Esta ansiedad Esta ansiedad Que para siempre será Felicidad 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 Yo necesito un cariñito así Que me acaricie y que me haga feliz Yo necesito un amorcito Yo necesito un amorcito Que me de muchos besitos Que sea solo para mí Quiero tenerlo escondidito a ti Y muy querido poderle decir Eres mi dulce cariñito Eres mi dulce cariñito Eres mi único amorcito Eres todo para mí Quiero sentirme prisionero Entre las redes de tus besos Entre las redes de tus besos Y desmayarme de embeleso Con tus caricias dulce amor Yo necesito un cariñito así Que me acaricie y que me haga feliz Yo necesito un amorcito muy dulce Y muy bonito Que sea solo para mí Yo necesito un cariñito así Que me acaricie y que me haga feliz Yo necesito un amorcito Que me de muchos besitos Que sea solo para mí Quiero tenerlo escondidito aquí Y muy querido poderle decir Eres mi dulce cariñito Eres mi único amorcito Eres todo para mí Quiero sentirme prisionero Entre las redes de tus besos Y desmayarme de embeleso Con tus caricias dulce amor Yo necesito un cariñito así Que me acaricie y que me haga feliz Yo necesito un amarecito muy dulzón Y muy bonito Que sea solo para mí Que sea solo para mí Si tu amor fue para mí Si tu amor fue para mí La desdicha y el dolor ¿Para qué vivir así? Si ya no tengo tu amor Mejor prefiero morir Mejor prefiero morir Que engañar mi corazón He sufrido amargamente La desdicha la desdicha de tu amor Si algún día te arrepiente Yo te daré mi perdón No te guardaré rencor Seguirás siendo en mi vida Para mí el único amor Y la mujer con sentida Y la mujer con sentida ¿Para qué seguir así? Engañando al corazón Si tu amor fue para mí La desdicha y el dolor ¿Para qué vivir así? Si ya no tengo tu amor Mejor prefiero morir Que engañar mi corazón He sufrido amargamente La desdicha la desdicha de tu amor Si algún día te arrepientes Yo te daré mi perdón No te guardaré rencor Seguirás siendo en mi vida Para mí el único amor Y la mujer con sentida Con sentida La desdicha la desdicha la desdicha de tu amor La desdicha la desdicha la desdicha la desdicha la desdicha de tu amor